Muy buenos días, yo me llamo María Peña Tello, soy del sector 4, presidenta de un adulto mayor Unión y Amistad y otra organización. Mis puertas siempre están abiertas para todos y aquí yo les tengo una degustación de algunas cositas que preparo, entonces hay un pan de pascua, hay uno artesanario, hay otro pan de pascua que lleva todas las frutitas, todas las cosas, hay un cola de mono que está sin aguardientes y hay otro que tiene licor. Este cola de mono sin azúcar, lo más importante es que uno tiene que poner a hervir la canelita, los clavitos de olor, en una ollita chica, con agüita, 10 clavitos de olor le queda bien. Para dos litros de leche, para un litro de leche, se le puede poner unos 4 pedacitos de canela. El agua para hervir estas hierbitas tendrían que ser dos tazas de agua y de ahí lo deja que hierva más o menos unos 5 o 10 minutos que suelte todo su sabor y se le pone ahí el endulzante y la leche no se hierve. Ojo, que la leche cuando se hierve se echa a perder. La cantidad es la que uno le tiene que poner al gusto de uno de leche. Se pone la leche en un bol y enseguida se le pone toda esa agüita que teníamos en la ollita colada y en este caso le agregamos dos cucharadas soperas de endulzante que equivalen más o menos a una taza y media de azúcar. Ahora, la cosa del Nescafé, le puede poner dos cucharadas diluidas porque el Nescafé hay que diluirlo aparte y se le pone una cucharada sopera de vainilla, una media cucharada de extracto de cola de mono que es una botellita así chiquita que la tengo por ahí aguardada y la nuez moscada tiene que ser muy poquita, tiene que ser una pizca y lo hierve todo junto y esa bebida la prepara exactamente igual y la deja que esté heladita en el refrigerador y se la sirve con un trocito de pan de pascua. Aquí vamos con el aguardiente, el proceso es el mismo pero aquí le vamos a poner azúcar, le vamos a poner más o menos unos tres cuartos kilos de azúcar porque yo preparé tres litros de leche, por lo menos para tres litros de leche se le tienen que poner dos tazas y media de aguardiente. Lo principal es que el aguardiente sea un aguardiente bueno, y para probar el aguardiente les voy a dar un dato, ustedes en un platillito ponen un poquito de aguardiente y le prenden un fosforito, cuando esa llamita azulita sale para arriba el aguardiente es bueno. Si chirrea es agua, ese es un dato antiguo. Ahora en nuestro pan de pascua lleva todos estos clavitos de olor, la canela, pero lleva anís de semillas, entonces se le pone la canela, el anís de semillas y los clavitos de olor para hervir. Se hace el mismo hervido en una olla y se pone a remojar ya una chancaca entera en esa agua, un litro de agua más o menos, y le ponemos la chancaca que hierva eso. Una vez que está todo eso hervido se deja enfriar y aparte se viene el proceso de las frutas, que en este caso para los adultos mayores, como no estamos con diabetes, bueno y no tan solo los adultos mayores, le pueden poner solamente frutos secos, que serían las almendras, optativos si le quieren poner pasas, optativos si le quieren poner frutas confitadas. Entonces cuando se hace para ese tipo de pan se le puede poner miel, porque la miel no es tan dulce como el azúcar. Supongamos que vamos a hacer un kilo de harina, ponemos un cuarto de nueces peladas y picadas, ponemos un cuarto de almendras y si queremos le ponemos unas, como le decía yo, unas pasitas y eso todo lo ponemos en un tiestito y le ponemos la esencia de pan de pascua, la vainilla, una pizquita de una enmoscada, un poquito de canela molida, todo eso puede, si quiere lo deja de la noche antes o lo deja del día, de la mañana para la tarde. Prepara la harina con el polvo de hornear, pone la leche, la harina y el polvo de hornear, que no se olviden, las tres cosas, los tres ingredientes secos y después cuando ya tenemos todos esos ingredientes secos, ponemos en un bol una margarina de un cuarto, para un kilo de harina y se le pone dos cucharadas de endulzante, le vamos a poner cuatro huevos y todo eso lo batimos con la batidora que quede una cremita y enseguida después le ponemos esa agüita que nosotros ya la teníamos preparada y le vamos a ir agregando la harina. Y eso lo tenemos ya listo, preparado, nuestra mezcla está lista, procedemos a ponerlo dentro de los moldecitos de pan de pascua, enmantequillado y lo dejamos listo para ponerlo al horno. Yo le voy a dar a probar un poquito de cola de mono sin alcohol, porque resulta que no son las 12 del día todavía y dicen que tomar antes de las 12 del día es de curado. Yo desde aquí me despido dándoles un gran abrazo a la distancia y deseándoles lo mejor para esta Navidad, porque hay tristezas que no se le pueden pasar a uno porque le quedan en el alma y hay muchos, muchos seres que se fueron y quedamos con esa tristeza, con ese vacío. Entonces el próximo año tenemos que cuidarnos para que no nos suceda lo que nos sucedieron a muchos este año. Así que pienso que todo, todo, todo tendría que ser mucho mejor el próximo año. Así que un gran abrazo, un gran cariño, una Feliz Navidad para todos. ¡Di Feliz Navidad, viejito! Feliz Navidad.